Ese soy yo en 2004. Quizás no lo hubieran sospechado, pero en esos tiempos estaba en mi cuarto año de la carrera de medicina. Sabía mucho sobre heavy metal y también ya algo sobre medicina, pero de algo muy importante no tenía ni la menor idea. ¿Qué demonios debería hacer después de terminar la carrera? Hola, soy Felix, médico alemán viviendo en Estocolmo, y los que me conocen ya lo saben, soy anestesiólogo. Para mí es la mejor especialidad del mundo, y si me dan unos minutos, con gusto les explicaré por qué tomé esa decisión, por qué aún estoy contentísimo, y por qué escoger anestesiólogía puede ser una excelente opción también para ustedes. Tengo toda una lista de razones súper contundentes, pero quiero empezar con una recomendación clave que me dieron durante unas prácticas en la clínica, alrededor del mismo tiempo de la foto. La cosa funciona así. Cuando a alguien le falla el corazón, el primer médico que llega tiene que dirigir al resto del personal, o sea, decidir si el paciente vive o muere. ¿Acaso estoy loco? Anestesiología crea confianza. El miedo más grande de cada principiante en el sistema de salud, y también de muchos señores, es no saber reaccionar adecuadamente en situaciones de vida o muerte. No importa si eres dermatólogo, pediatra u oftalmólogo, si un paciente de repente se está muriendo en frente de tus ojos, necesitas saber qué hacer, y necesitas hacerlo bien. Eso es pan comido para el anestesiólogo. Vía aérea, estados de choque, reanimaciones, todo eso son de las primeras cosas que aprendes durante tu residencia en anestesia. Así, aun si la especialidad de anestesiología no es la última parada para ti, ese conocimiento te puede servir durante toda la vida. ¡Ay, qué contento estoy hoy! ¡Y sigo contento! Por esa razón he entrado yo al campo de anestesia, pero las motivaciones para quedarme fueron más relacionadas al siguiente tema. Variedad y gratificación instantánea. En contraste a lo que mucha gente piensa, la vida del anestesiólogo no es nada monótono. El grado de eso depende un poco del país en el que trabajas, pero típicamente el campo, aparte de la anestesia en sí, es decir, el trabajo en el quirófano, incluye también terapia intensiva, urgencias intra y extra hospitalarias, y la medicina de dolor. Eso le da a la especialidad un interesante mix con trabajos manuales, con el cartíteres centrales, intubaciones, ultrasonido, etc., y también intelectuales. Otra característica de las áreas mencionadas es el efecto inmediato de tus acciones. Mientras que en otras especialidades, a veces pasan días o hasta semanas, hasta que una intervención o un medicamento tenga su efecto, en anestesia casi todo es muy directo, lo que hace el trabajo profundamente satisfactorio. Flexibilidad. Además de eso, muchos de tus casos de pacientes se abren y se cierran dentro de un día laboral, lo que conlleva mucha flexibilidad con respecto a la organización de tu trabajo. Si trabajas, por ejemplo, en los quirófanos o en urgencias extra hospitalarias, muy rara vez el tratamiento de un paciente requiere continuidad personal del médico. Trabajar tiempo reducido o variar tu trabajo entre diferentes hospitales no tiene ninguna implicación para tus pacientes. Eso también sirve para tener menos estrés en el tiempo libre. Cuando no estás de guardia, nadie te va a llamar por problemas con el paciente tuyo. Ya que tus compañeros anestesiólogos comparten esa posibilidad de desconectarse completamente de sus trabajos, el ambiente en los departamentos de anestesia suele estar bastante relajado. La tasa de trabajo adictos es baja y típicamente no hay tanta competencia entre los compañeros. El hecho que solemos trabajar en pijamas en vez de usar bata y corbata, a lo mejor también tiene su papel. Ahora, si todo eso suena muy relajado, por favor no se confundan. El campo puede ser bastante exigente, sobre todo en la terapia intensiva. También puede haber muchas guardias, pero al menos al nivel de un especialista un poco más senior, es muy posible encontrarse un rinconcito en que las guardias y la carga de trabajo en general son muy manejables. Ejemplos serían la visita pre-anestética, cirugías ambulatorias o la medicina de dolor. Oportunidades y salario Mientras la especialidad de anestesia no está muy presente en el conocimiento del público general, el grupo de anestesiólogos en los hospitales suele ser relativamente grande. En la mayoría de los países, legalmente, un anestesiólogo no puede encargarse de más que un paciente bajo anestesia a la vez, así que se requieren muchas cabezas. Eso muchas veces resulta algo problemático para los hospitales, porque sale difícil de encontrar suficiente personal, pero para el anestesiólogo, sobre todo significa que en todos lados hay ofertas de trabajo. El salario obviamente depende mucho del país en que trabajas. Típicamente no llega a los niveles de, por ejemplo, nuestros compañeros cirujanos, pero considerando la carga de trabajo y la flexibilidad que tengo, aquí en Europa me parece muy adecuado. Y si lo que uno quiere es ganar mucho dinero, siempre existe la posibilidad de buscarse un empleo con más guardias, ya que normalmente son bastante bien pagados. Actualmente, en muchos países en Europa la escasez de anestesiólogos es muy grande, tan grande que mucha gente decide aumentar aún más su flexibilidad y salario con trabajar completamente independiente. Si les interesa cómo funciona eso en Suecia y Noruega, en este video les explico todo alrededor de mi evolución hacia un anestesiólogo viajero. Que tengan un bonito día. Adiós.